Música Dexil es una institución que viene con técnicos a los cuales fortalece el espacio organizacional de las comunidades. Ellos animan a la población a participar, a asistir a los cursos talleres, a trabajar por ejemplo en la crianza de animales mayores o menores, al mejoramiento de sus viviendas, a entender cuán importante es por ejemplo tener un saneamiento básico en la comunidad, cómo afecta o cómo favorece esto a la población, especialmente con los menores que son el futuro de la población. Para empezar el trabajo a nivel de gestión municipal, nosotros hemos buscado instituciones que podrían ser alianzas estratégicas para de esa forma hacer una buena gestión. En ese sentido hemos coordinado con la institución Pachamama Raimi para hacer un convenio y desde ahí empezar a trabajar en el tema de lo que es la disminución de la pobreza. Pachamama Raimi es el proyecto que llega casa por casa, depende de las familias inscritas, nosotros no obligamos a las familias. La ciudad de Álvarez Entonces aquí nos hemos aceptado el día de la semana pasada, Antes de los trajeros, aparecen una cosa, las cálpitas de los centros en la tierra, las 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 cálpitas de los centros, las las cálpitas de los centros hablan con las madres, y todos los centros de las cálpitas de la cerdas están en la tierra, por lo que están haciendo los centros los centros. medio barras, por ejemplo a las que vivieron en la pintura, y se han a convertido en un libro en un libro de traducción. Y a mi madre, ya que esaображación de la planta, nos devolvieron a la pintura. Mejora gente antes antes, me lo tocó en mi amiga, la gente a las que duré, No, no, no. También porque no hay más que los malditos que se han mejorado, hay que tener un consumo de salud, hay que tener un consumo de salud, y que no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Así que es muy importante que el maldito Lo que es suerte, el primer factor de estas cosas es muy fácil. Si les entienden, te hablo que lo digas. Ya no hablo nada, las personas que han cerrado. Trabajo de nosotros, la gente no está en su jardín. El Papu no es un gran marido de su madre, sino que la familia puede ser muy buena. Pero no se puede superar el rato. Entonces, la familia siempre está a la vida, porque la familia no es una familia. Y entonces, el padre tiene que tener la vida. que su familia siempre puede tener un padre. Entonces, yo estaba en el cuarto de la casa. Yo estaba en el cuarto de la casa, y yo estaba en el cuarto de la casa. Y yo estaba en el cuarto de la casa. De acá, de dos o tres años, mucho mejor todavía va a ser acá mi trabajo. Entonces, yo estaba en el dormitorio, ...construele lo que es, coche sala de ressección de besita n'esca. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Se ha hecho lo que se ha hecho? ¿Que se han gevanecidasmente por el área que se han汲ido? Bueno, Juan Esas es donde hay otro lado que se ha hecho lo que estamos hablando con lo queулeres. ¿Se ha hecho nada y lo ha de hacer? Se nos� win, no puedo verla la dimensión, se puede verla dar la ninguna, para 19ure después de la Junta United. Entonces, aunque antes de que lo hiciera, lo hiciera, y luego lo hiciera, lo hiciera. Entonces, ya lo hiciera, lo hiciera, lo hiciera y lo hiciera. Y luego, ya no le daba nada. Yo le hice un poco a mi compañero, y luego, con un concurso que me hacía. Esto está preparado. Los bienes solo están preparados para ellos. Estos efectos no tenemos. Estamos en el campo de pesquisa. Estamos en el campo de pesquisa. Eso es un profesor que tenemos. Es decir, los malos con alguien también. Si debemos... ...es un profesor que nos ayudan. Firmamos para que nos ayudemos a más. más estáña para ir con hasta wang pachamama rey mi que distrito con gata piña que enzaba daña por el risco angaixin pero chico na pepa si naka pachamama que siempre manas solamente familia ujulia pichu mona trabaja negotas y no a nivel comunal pas bien a nivel comunal por ejemplo llancarenco pasto nativas o sea pasto naturalmente y guanita callarera humana de carancho pasto aki pi carancha aki pi carancha ni taca en sila ota por ahora entonces chira y guanita callariporan el primero cargan que como nasta oca marca me guayla manas animal y guanita conan carco que ya te cuy cana en dos en que hay coque pasto talián carico pasto el pueblo que sólo se escucha, de la regione de los jacos, de la región y de la región, de la región de los ríos. Entonces el pueblo que los niños vienen a la familia. El pueblo se convirtió en el pueblo De esa región, Pero no se les da dentro, porque no se les da dentro de los animales. Porque el pueblo tiene tres manas donde se les da dentro ya están en la región. así porque nosotros ahora estamos al diario de la maja El siguiente paso es que nos ayudan y nos ayudan a la gente para que en esa posición, nuestros niños de frontera y a parte de eso es que instalación con aquí para la preparación de los materiales que se realizan en la construcción de las plantas. Entonces, tenemos que hacer un nicho muy importante. En el mercado de las plantas, el mercado de las plantas, las plantas, las plantas, las frutas, las plantas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 En tema de lo que es reforestación, por ejemplo, hemos entrado fuerte. En estos días vamos a instalar ya unos 700 mil plantones que van a estar en campo definitivo. Y haciendo toda la sumatoria, estamos ya cerca de 2 millones de plantones a la fecha en toda la gestión. Y de repente no caigo que planta conata planta shayko Uawai kupi pinisari spayko Kipa uawakunapi fotorupi pinisari spayko De repente kipino winyanka chungapiskaych watapi iskichunga watapi hinaka De repente wakin no caigo manapasnya cha kip planta mantapinipishakusakucho Piro si uawai kua paikuna uawakuna binipishakonga Entonces no caigo ki uawakuna masakshayko hukhrikisata hina Unai pasak watakuna plantata plantari guinaka kunang munai khumirnya Kipa uawakunapi fotorupi pinisari spayko Kipa uawakunapi fotorupi pinisari spayko Kipa uawakunapi fotorupi pinisari spayko Kipa uawakunубikhini